Que cuando la vieron era un puntito pálido azul. Dice. Respirando todos juntos, qué mundo tan distante. Ese punto es aquí, esa es nuestra casa. Esos somos nosotros, a mil kilómetros de distancia. Todas las personas que has amado, conocido, odiado, tal vez olvidado. De las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos. Todas nuestras alegrías, sufrimientos e ideologías. La economía y la religión, el cazador, el recolector. Cada héroe, cada cobarde, cada creador y destructor despreciable. Cada rey y plebeyo, que hay en ese punto bello. Cada pareja enamorada, cada madre, cada padre, cada niña esperanzada. Cada inventor y explorador, la moral de cada profesor. Cada mafioso político, cada líder, cada paquítico. Cada obrero, cada paralítico, cada violeta y sus lindos vestígicos. Cada estrella en la historia de la especie ha vivido ahí. Cada estrella resaltada, como un verso, ha vivido ahí. En una mocha de polvo tejida al sol, piensa en los ríos de sangre vertida. Por generales y emperadores sin salida. Para conseguir la gloria y triunfo, seramos momentáneos de una fracción de un punto. Cuánto dolor marcado sobre la piel por habitantes de una esquina de este pixel. Cuán frecuentes los malentendidos. Cuán ávidos de verse unos a otros podridos. Nuestras posturas, nuestra presunción imaginaria. Ser de Chile, ser del aire, crecer como un araucaria. La ilusión de estar reunados privilegiados en el universo devastado. Cada estrella en la historia de la especie ha vivido ahí. Cada estrella desatada, como un verso, ha vivido ahí. Desafío legendario de un pálido punto azul. Ese redondo baúl, tan pequeño y solitario. Salvador originario de nuestra propia deidad. En toda esta vastedad parece que no hay ayuda. La tierra crece desnuda, vagando en la oscuridad. La tierra es su único mundo que puede habitar la vida. Tierra, la única encendida de un misterio tan profundo. No hay que perder un segundo, pues no existe otro lugar. Los colonos a esperar si la inquietud sobrepasa. Esta es la única casa que existe para habitar. La tierra es su único que puede habitar. ¡Gracias por ver! 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 Desde este lejano punto No luce interesante Muchas gracias Gracias por ver! ¡Gracias por ver!